Ahora sí, para conquistar tu corazón, Perú, elegante del amor Por qué te marchaste vida mía, dejando herido mi corazón No puedo aceptar que tu partida, dejara tanto llanto y dolor Vas a llorar por burlarte de mí Vas a sufrir como sufrí por ti Pagarás cada lágrima que yo derramé Por haber jugado con mi corazón Por haber jugado con mi corazón Si todo te amaba, del mundo vas a apagar Este sufrimiento de amor Gracias por ver el video Por qué te marchaste vida mía, dejando herido mi corazón No puedo aceptar que tu partida, dejara tanto llanto y dolor Vas a llorar por burlarte de mí, vas a sufrir como sufrí por ti Pagarás cada lágrima que yo derramé, por haber jugado con mi corazón Vas a llorar por burlarte de mí, vas a sufrir como sufrí por ti Pagarás cada lágrima que yo derramé, por haber jugado con mi corazón